El excarcelado Dillon se le dona a casi dos años de haber sido expulsado de un centro de estudios superiores en Matagalpa por participar en protestas antigubernamentales. Este viernes inició nuevamente sus estudios de contaduría pública y auditoría en la Universidad Centroamericana. Fue un poco difícil mi reinserción de nuevo a mis clases o al tema universitario porque después de estar cuatro años de haber estado estudiando en la UNAMFAR en Matagalpa, contaduría pública y finanzas, reventó la explosión en abril, hubo la crisis social y en mi caso fui expulsado. Y parte de la expulsión también significaba que también borraban mi historial académico completo. Mis cuatro años dentro de la FARA en Matagalpa fueron borrados, que constaba de muchos sacrificios por parte de mi familia, por parte de mí también, ya que no somos una familia con una economía muy estable. Entonces, fue cuatro años de mucho trabajo en el cual literalmente fueron borrados y gracias a Dios, digamos que pueden borrar todo el registro académico que quieran, pero la verdad que el conocimiento que estoy adquiriendo no jamás lo van a borrar de mi cabeza. Nicaragua, más allá de una verdadera posición, más de un verdadero cambio social, también necesitamos seguirnos formando nosotros como jóvenes. El joven expresa que de esta manera quiere motivar a otros excarcelados a que pese al acoso policial es posible retomar la preparación profesional. Aquí en Managua, pública, no quise la verdad, porque literalmente fui a pedir mis notas a Matagalpa y en un ratito ya tenía policías alrededor en la FARA en Matagalpa y consideré peor. Que si me meto aquí en una universidad subvencionada, podría ser la Agraria, podría ser la Uni, podría ser la UNAM, iba a ser el contrato del asedio de UNEN. Obviamente yo que era parte de UNEN también, entonces iba a ser peor el asedio. Entonces no iba a estar muy concentrado en mis clases. La verdad, a diferencia de la UCA, que en la UCA pues tengo mayor oportunidad ya que hay libre expresión. Dilon Celedón permaneció detenido de julio de 2018 al 20 de mayo de 2019 por haber participado en protestas antigubernamentales. Anduriña Ortiz, Noticias 12.